La verdad que es una provincia fabulosa, Santa Fe, que tiene mucho para dar. Mucha gente con un corazón inmenso. Más que nada, estoy viendo en este momento y relacionándome con la gente de los merenderos, ¿no? La gente que está todos los días trabajando y dándole comer a la gente que lo necesita. Y me llena mucho el corazón. Mucho, mucho corazón, porque es gente que está para apoyar, está para brindar y está realmente para luchar. Bien. Bueno, contarle a la gente qué es el carterito que tenemos ahí. Bueno, junto a la red Alimentar a nivel Latinoamérica, estamos intentando cambiar un poco el mundo, sinceramente. Y esto es una red donde estamos rescatando alimentos literalmente. El día de ayer tuvimos un rescate de 3.230 kilos en el mercado de Santa Fe, donde la señorita María, que es la directora, la gerenta del mercado, nos da esta magnitud inmensa de 11.000 pesos de mercadería, que realmente son muchos, muchos kilos, que van a ayudar mucho a alimentar, ¿no? Y la verdad que Alimentar está tanto en Posadas, como en Mendoza, como en Cartagena, en Colombia. Nada, como embajador, como primer embajador en la Argentina, creo que es una forma de ayudar a la gente por la gente, y concientizar también a todos a que ayudemos, porque lo único que necesitamos son nuestras manos. Verdad. Ímpetu, manos, actitud, voluntad y más que nada amor, que hoy está faltando mucho en el mundo. Así que pensemos que entre todos podemos cambiarlo de verdad al mundo. ¿Y por qué San Justo? San Justo estuve como jurado en Argencarne este año, que seguramente también estaré el año que viene, el año próximo, en su nueva edición en mayo. Y lo conozco a Gonzalo, él estuvo compitiendo. Y bueno, entrenamos una charla, y en esa charla me di cuenta de la calidad de persona que es él. La verdad que esto comenzó más o menos hace un mes y medio, donde Gonzalo empezó a moverse y a mover todas las piezas para que esto el día de hoy sea una realidad. Y bueno, va a ser la primera de muchas, de muchas de verdad. Próximamente, en enero, vamos a estar haciendo algo mucho, pero mucho más grande para miles y miles de personas. Bueno, hoy se está realizando esto justamente, se va a estar realizando la entrega esta tarde misma, ¿a partir de qué hora de aproximadamente? A partir de las 19.30 aproximadamente ya están invitados los merenderos, van a venir cada uno de los representantes del merendero con sus chicos, donde vamos a hacer una foto grupal con cada uno de los merenderos y le vamos a dar su comida. Y a la vez también, entre todos los que vengamos, vamos a hacer una foto grupal, panorámica, para poder tenerlo tanto en cada uno de sus merenderos, una foto en un cuadrito para siempre, como también en la ciudad que quede esta foto de tanto amor y tanta resiliencia y empatía, ¿no? Bueno, será viernes y sábado, eso sí, ¿no? Exactamente, el día de hoy vamos a estar con la Cocina Solidaria, el día de mañana en el parquecito exactamente de la terminal, vamos a estar ahí dando una clase de cocina abierta a todo el público, lo único que te pido es que traigas un alimento no perecedero para poder seguir ayudando, y vamos a estar a partir de las 20 horas aproximadamente haciendo un plato lindo, gourmet, con productos autóctonos, y a la vez va a haber música, bandas de música, va a haber comida para que puedan alimentarse también, y para poder compartir entre todos los sanjustinos, ¿no?, de una jornada fabulosa.